Se hizo la apertura de la licitación para la construcción de 38 viviendas, que son las primeras 38, porque hay otro plan que ya está para firmar convenio, que es de 10 viviendas más, es decir, que en total van a ser 48. Lo que pasa es que estas 38 se hicieron por licitación para seleccionar a la empresa y las otras 10 se van a hacer por administración comunal. Así que es una buena cantidad de viviendas, pero hay que tener en cuenta que UGES tiene mucha demanda porque en este momento prácticamente no hay una sola vivienda para alquilar. ¿Será construida sobre lotes comunales o es para personas que ya tengan lotes adquiridos? No, no, esto es sobre lotes que aporta la comuna. Hay otro plan que es para lo que se llama vivienda en lote propio, que es para las personas que ya tienen el lote y, bueno, se hace el trámite y la provincia les financia la construcción. Eso también está en proceso, ya hay dos viviendas aprobadas y hemos firmado un convenio por un total de 5, es decir, que hay otras 3 viviendas que se están por aprobar, que en realidad había otras personas que se habían notado, pero como les salió antes, el PROCREAR desistieron y entonces hubo que reemplazarlas por las que están actualmente en trámite.